La NASA predice que el asteroide 2023 V, que el tamaño de un camión y descubierto el 21 de enero, realice uno de los mayores acercamientos jamás registrados de un objeto cercano a la Tierra. El asteroide sobrevolará el extremo sur de Sudamérica alrededor de las 027 UTS del 27 de enero a solo 3.600 kilómetros por encima de la superficie del planeta y muy dentro de la órbita de los satélites geosíncronos, según los cálculos de la NASA. No hay riesgo de que el asteroide impacte contra la Tierra, pero incluso si lo hiciera, este pequeño asteroide de entre 3,5 y 8,5 metros de diámetro se convertiría en una bola de fuego y se desintegraría inofensivamente la atmósfera, aunque algunos de los restos más grandes podrían caer en forma de pequeños meteoritos. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. El asteroide fue descubierto por el astrónomo aficionado Gennady Borisov, descubridor del comete interestelar 21 Borisov, desde su observatorio Margo, en Naushin, Crimea, el 21 de enero. Las observaciones adicionales se comunicaron a Minior Planet Center, MPC, el centro de intercambio de información reconocido internacionalmente para las mediciones de posición de pequeños cuerpos celestes, y los datos se publicaron automáticamente en la página de confirmación de objetos cercanos a la Tierra. Una vez recogidas suficientes observaciones, el MPC anunció el descubrimiento. En tres días, varios observatorios de todo el mundo habían realizado decenas de observaciones, lo que ayudó a los astrónomos a predecir mejor la órbita de 2023 BU. El Sistema de Evaluación de Riesgos de Impacto SCOPE de la NASA, mantenido por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, NEOS, del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, analizó los datos de la página de confirmación del MPC, y predijo rápidamente el cuasi-impacto. NEOS calcula todas las órbitas conocidas de asteroides cercanos a la Tierra para proporcionar evaluaciones de los peligros potenciales de impacto en apoyo de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. El SCOPE descartó rápidamente el 2023 BU como impactador, pero a pesar de las escasas observaciones, fue capaz de predecir que el asteroide se acercaría extraordinariamente a la Tierra, dijo Davey Faroshina, ingeniero de navegación del JPL que desarrolló el SCOPE. De hecho, se trata de una de las aproximaciones más cercanas de un objeto cercano a la Tierra conocido jamás registrada. La roca fue descubierta desde un observatorio de Crimea por el astrónomo aficionado Borisov, quien ya había detectado un comete interestelar en 2019. Luego se realizaron decenas de avistamientos en observatorios de todo el mundo, y el Sistema de Evaluación de Riesgo de Impacto SCOPE de la NASA descartó rápidamente un impacto del asteroide en la Tierra, dijo la agencia espacial. A pesar de realizar pocas observaciones, SCOPE pudo predecir que el asteroide se acercaría extraordinariamente a la Tierra, dijo Davey Faroshina, quien ayudó a desarrollar el Sistema SCOPE. Acercamiento muy próximo. De hecho, este es uno de los acercamientos conocidos más próximos de un objeto a la Tierra jamás ha registrado, agregó. Pero incluso si los cálculos hubieran sido erróneos, la humanidad habría estado a salvo, según científicos. Con una longitud de solo 3,5 a 8,5 metros, 2023 BU es muy pequeño para causar daño significativo y se habría incendiado al ingresar en la atmósfera. Los pocos meteoritos que han llegado a aterrizar son pequeños, no como los enormes bloques que destruyen ciudades y provocan tsunamis en las películas. Su acercamiento a la Tierra tendrá un impacto más duradero en el asteroide, según los matemáticos de la NASA. La gravedad terrestre extenderá el tiempo que tarda el asteroide en completar la órbita alrededor del Sol, de 359 días en el pasado a 425 días, según la NASA. Por otra parte, la Agencia Espacial Europea, ESA, está trabajando en un nuevo sistema de alerta temprana para asteroides potencialmente peligrosos y difíciles de ver. Se trata de una nave espacial denominada Nyonmere, que orbitará en un punto específico entre la Tierra y el Sol, identificando rocas espaciales que de otro modo se perderían en el resplandor del Sol y pasarían desapercibidas, antes de entrar en curso directo de colisión con nuestro planeta. Una nueva misión espacial planificada por la ESA se ubicará entre la Tierra y el Sol y actuará como un sistema de alerta temprana para asteroides de 20 metros o más, que no se puedan ver desde el suelo al estar ocultos por el resplandor del Sol. Este tipo de rocas espaciales que pasan desapercibidas constituyen una amenaza seria para la Tierra, como lo demostró en 2013 el meteorito de Cheyabin, en Rusia, que generó numerosos heridos y destrozos. Desde nuestro planeta, los astrónomos pueden descubrir asteroides a partir de la luz que reflejan del Sol, pero la misión NEOMIR de la Agencia Espacial Europea tendrá la capacidad de encontrar asteroides que se dirigen hacia la Tierra y provienen de la dirección del Sol, los cuales no pueden ser apreciados a tiempo por los especialistas, porque están protegidos por el intenso brillo del astro rey. Algunos de estos cuerpos podrían ser impactadores inminentes en curso de colisión con la Tierra. Dependiendo de su tamaño, el choque de una de estas rocas espaciales puede poner en peligro al planeta y a la propia supervivencia de nuestra especie. En 2013, un meteorito de aproximadamente 18 metros de diámetro y 9.100 toneladas cayó sobre la ciudad de Cheyabin, en Rusia. La onda expansiva causada por el estallido en el aire destrozó ventanas y dañó las construcciones, hiriendo a casi 1.500 personas. Alrededor de 7.200 edificios en 6 ciudades de la región, que sufrieron daños considerables. De acuerdo a un artículo publicado en Universus Todai y a una publicación de la ESA, la nave espacial Neomir usaría un telescopio de medio metro con un gran plano focal, con la capacidad de ver en luz infrarroca en una banda de onda de 5 a 10 micrómetros. Además de la tecnología utilizada, también será muy importante su ubicación. Orbitará entre la Tierra y el Sol en el punto L1. Estas condiciones le permitirán detectar el calor emitido por los propios asteroides, que no es ahogado por la luz solar. Los puntos de la RANX son ubicaciones en el espacio donde la atracción gravitacional de la Tierra es idéntica a la atracción del Sol. En esos sitios, los satélites presentan condiciones más favorables para sus operaciones que aquellos que orbitan la Tierra o vuelan al espacio profundo. Neomir monitoreará un anillo cercano alrededor del Sol, el punto L1, una región vital que es imposible de observar desde telescopios ubicados en nuestro planeta. Los asteroides de 20 metros o más que se dirijan directamente hacia la Tierra serán detectados por Neomir, con al menos 3 semanas de anticipación. En el peor de los casos, cuando la roca espacial sea identificada en las cercanías de la nave espacial, la alarma será recibida con un mínimo de 3 días de antelación, que es el tiempo que tardaría un asteroide que viaja a máxima velocidad en moverse desde el punto L1 a la Tierra. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.